Cientos de observadores internacionales, periodistas y activistas de todo el mundo se preparan para llevar ayuda humanitaria y desafiar el cerco a Gaza. Partirán en los próximos días a bordo de las diferentes embarcaciones que forman parte de una flotilla internacional para terminar con el asedio y reclamar el fin de un genocidio en el que ya han sido asesinadas más de 34.000 personas, incluidos más de 13.000 niños y niñas. La coalición internacional de la flotilla de la libertad llevará 5.500 toneladas de ayuda humanitaria a un territorio sometido a la hambruna extrema como arma de guerra y donde también faltan alimentos y agua potable. El objetivo es que esa ayuda llegue de manera directa a los palestinos para que la puedan gestionar de manera directa. Uno de los participantes es el médico argentino Carlos Trota. Como dijo el secretario de Naciones Unidas, no estamos solamente frente a una crisis humanitaria, sino frente a una crisis de humanidad. De modo que acciones como las que va a llevar a cabo y ha llevado a cabo la flotilla de la libertad son una muestra concreta, potente, de solidaridad con un pueblo que está siendo hostigado, asesinado, sometido a un verdadero genocidio. Lo que algunos gobiernos o muchos gobiernos no llevan a cabo lo va a efectivizar la flotilla de la libertad y por eso yo creo que vamos a ser acompañados por el resto del mundo que se conmueve, que se moviliza, que actúa en favor de este tipo de situaciones. Entre los integrantes de la flotilla también destaca la ex coronel estadounidense Anne Wright. En los próximos días llegarán al puerto de partida muchas otras personas desde más de una docena de países. Es un momento especialmente importante para esta acción, ahora que Israel y otros países intentan desviar la atención hacia Irán. Desde Barcelona, Madrid y Euskadi partirán más de una decena de personas. Les deseamos toda la suerte del mundo. Y aquí estamos en este salir por arriba tratando de mantener temas que para la gran mayoría de los medios de comunicación pasan desapercibidos o los tapan para que de esto no se hable. Humildemente queremos sostener día a día, como lo venimos haciendo durante esta semana, el tema de la flotilla por la libertad, Freedom Flotilla, pueden entrar en Telegram, ahí hay información constante de todos los que participan. Pero quiero contarles que se avanzó el día 23 de abril, el día de la marcha aquí, con la entrega del listado de pasajeros y con una reunión en Ankara. Ankara es la capital de Turquía, la flotilla sale de Turquía. Por eso las presiones, y piensan, y la intención es llegar a Gaza, pero las presiones son muy grandes. Entonces en Ankara es donde se centraliza el debate político, donde está Erdogan, el presidente de Turquía, y donde han llegado distintas delegaciones, no de la flotilla precisamente, pero sí de los distintos países que están metiendo presión para que esto no se concrete. Muchos gobiernos en el mundo están tratando de detener la flotilla, dice Anne Wright, que la mencionamos, así como mencionamos hace un ratito a Carlos Trota, Anne Wright porque es una coronela de Estados Unidos que un poco encabeza la delegación más grande que tiene la flotilla por la libertad, que es la de Estados Unidos. Argentina por ahora tenemos nada más que al médico Carlos Trota, que ya sacamos el día lunes y que en cualquier momento intentaremos sacarlo nuevamente al aire para que nos cuente estas situaciones. Pero sepan que la situación no es fácil, iban a salir el 22, ahora dicen que pueden salir el viernes, otros creen que puede llegar a salir el día sábado. Así que hay que estar atentos. La respuesta de Israel, y estoy leyendo una página que se llama El Salto, que me mandaron amigos desde España, dice, La posible salida de los buques es un tema de máxima preocupación en Israel. Son buques grandes, 5.500 toneladas llevan de alimentos, medicina, todas cuestiones pacíficas, como lo contábamos el otro día. Están todos entrenados para no responder a ningún tipo de agresión, pero fíjense lo que piensa y prepara el ejército israelí. confirmó a la emisora Canel 12 del país que se están llevando a cargo ejercicios para atacar la flotilla internacional de la libertad en un intento de bloquear la entrega de ayuda. Entre los escenarios previstos por la unidad Zayetet 13, la encargada de la misión, de Israel estoy hablando, está el abordaje y toma de las embarcaciones mediante un sofisticado equipo compuesto por drones, bombas de humo, granadas aturdidoras y de sonido, entre otro armamento. En un momento de extrema complejidad en Oriente Próximo y después de que el 2 de abril un ataque sobre el suelo gazatí acabara con la vida de 7 voluntarios de World Central Kitchen, el régimen de Benjamín Netanyahu, tiene encima de la mesa un problema. Tras esos asesinatos, el gobierno de Joseph Biden en Estados Unidos se quiso mostrar furioso, pero ayer nos enteramos que 94.000 millones de dólares puso el gobierno de Estados Unidos dividido en dólares que llegaran a Israel para atacar a Gaza, a Ucrania para seguir los combates con Rusia y a Taiwán. Digo, estas cosas no son muy comentadas, pero hay que tenerlas en cuenta porque mientras de un lado se prepara una flotilla, y yo conozco a Carlos Trota, hombre más pacífico que él, no hay un médico cardiocirujano, bueno, realmente un humanista tremendo, lo he visto trabajar en el hospital regional del Mar del Plata, bueno, esa es la calidad de gente que va en la flotilla, y les conté brevemente recién cómo se preparan con drones, con armas para atacar a la paz que se intenta llevar en esta flotilla. Por eso yo quería y quiero mantener todos los días esta información porque esto está pasando, son más de 500 personas, en algunos casos me dicen que son 800 los que van a integrar la flotilla, pero sepan los oyentes que están bajo amenaza, es gente con mucha valentía que se prepara además para no reaccionar violentamente ni con las manos, ¿se entiende? Se entrenaron, inclusive hicieron simulacro de que los apresaban, les pegaban, y no tienen que responder absolutamente nada, o sea, gente que está dispuesta a defender la paz con la paz, aunque del otro lado no tengan esa intención. Bueno, esto era lo que yo quería relatar hoy para mantener viva esta historia de este desafío, que tiene que ver con muchos desafíos que se van a ir asumiendo por el tema de Palestina, y como vemos en la Argentina, que sucedió el día 23, también para defender la soberanía nacional.